Buscando el sol la forma de un baile que no escucha Se me ocurrió pensar en el paso y voy a alcanzar Se me ocurrió un golpe de congadería de pintar Baila don, de, a, congadera, nunca esta partida Baila don, de, a, congadera, nunca voy a alcanzar Baila don, de, a, congadera, nunca voy a alcanzar Baila don, de, a, congadera, nunca voy a alcanzar Se baila con mi tumbado, de, a, congadera, nunca voy a alcanzar Baila don, de, a, congadera, nunca voy a alcanzar Baila don, de, a, congadera, nunca voy a alcanzar Baila con el mundo cansado Baila con el mundo cansado Pintabando, baila Pintabando, hoy es mi corazón Pintabando, baila con el cual cansado Pintabando, baila con mi tu mano Pintabando, me recorriendo bien sabrosé Pintabando, no lo acorriendo ¡Suscríbete al canal!